sentí yo sentí yo sentí yo que no mira que hasta de día levante se mira hasta de mediodía hasta allá en la playa en la playa y usted mira que tenemos visto pues para que esté soñando en la playa y no mira que yo estaba soñando ahí el la mar pues la mar la mar que mira que ni yo la conozco y ahí está soñando a la gente usted piensa que tenemos visto mire yo le iba a preguntar si usted no va a ir a trabajar ahora mire que la verdad no tengo ganas amanecido que más que está bien fresquito de un pueblo con ganas de poder durmiendo no si usted sólo están ganas le dan de estar durmiendo y durmiendo usted demasiado también debería de ir a trabajar porque bote toda esa anemia mire no tengo nada mira le voy a hacer un huevo duro y ahí se levanta para que vaya a trabajar le voy a coser un huevo porque es lo único que hay en nombre de huevos duros de vueltas nombre para esta cuasilla de otro rato estar por parte andra y mejor que parezco trae la embajada 2 y usted que mire todo sanámbulo viene aire mire está ahí bote el maicillo de que el igualo hoy mire ve yo no le pude hacer el huevo duro porque mira la gallina no ha puesto que si tiene hambre mire vaya a buscar frijoles allí hay en la cajuelita ahí hay frijoles y el caliente esa tortilla también el nombre yo estoy aburrido que no pasamos de huevos frijoles sal y sólo de lo mismo tres cosas y nombre a otro con qué bueno y como la margando pero pero mire ve si usted se rebuscara más pues para trabajar pues entonces ahí si tuviéramos más que comer pero como usted no se rebusca pues sí pero mire si lo que abunda más el trabajo la comida en la casa pero es de cuando no trabaja dígame usted de cuando no trabaja lo de ayer y antieres y la semana pasada y como los dos meses atrás que no trabaja imagina desde ayer es entonces que usted no trabaja verdad debería de rebuscarse para trabajar pero pero me debe este yo lo quería decir que quiero ir a ver allá la rosita mira usted por ella debería trabajar esa muchacha bien bonita delgada alta bien chula mire y usted ni siquiera le va a dar una buena vida porque usted ni trabaja mire rebúsquese por ella tan siquiera siempre pero mire usted ya está bien endeudado conmigo como mejor ni me diga porque a mí me enoja eso que me está diciendo cuánto me debe porque usted nunca me va a pagar y usted cree que yo no no me rebusco verdad solo esto le voy a dar oiga porque usted piensa que yo no me rebusco para para ir a trabajar si usted rebuscara tuviera los billetes mire deje estarme vigiando el pistillo que yo tengo y ahí veía cuando me lo paga oiga vaya no ahí cuando trabaje el otro año lo voy a pagar oiga no se preocupe buenas tardes buenas tardes le dio y ese milagro que viene a mí eres que por aquí venía yo pues y mire qué bonita esa camisa que anda mira así es un color bonita un colorcito así este como rosado pálido así así es que sí he visto en el teléfono que es allá pues sí mire qué bonita le queda pues la verdad gracias igual a usted le queda bien bonita esa sombrera sí y esto que mire pues ni me bañé bien porque fui allí del trabajo a salir porque hoy salí un poco temprano y por eso logré la faixa se bañó ajá y me viene a verla usted porque me hacía falta verla pero mire y que yo por aquí le traigo un sur un sur regalito mire y que es una sorpresa una sorpresa que no abrir usted entonces para que yo lo vea lo voy a abrir yo que huele bien como que ya venía saliendo verdad esta bolsita sí que me la voy a llevar yo por cuando le traigo otro regalito por allí me va a servir pero tiene un montón de virus aquí sí es que son los adornos que le ponen ajá y estaba de sabe la medida verdad que bonito mire no tenía estos vestidos de chibola yo mire mire que se lo compré ahí en cheife ajá en cheife ahí lo pidió en esa página sí ahí lo pedimos sí pero mire hoy sirvieron exacto porque hay veces que no vienen en cabalas está bien bonito mire ah en fin que yo le agradezco mucho por lo que usted está haciendo va por que me trajo ese vestido pues pero fíjese que yo le voy a decir algo que no se ponga a gastar por el dinero que usted sale a trabajar porque tiene tanto que le cuesta ganar sus centavitos yo lo hago con todo amor y con el sudor de mi frente sí sí yo sé pues que usted me quiere pues y por los matrículas regalitos pero yo me da la lástima que usted hayan matando ahí en el sol mire trabajando y gastando sus centavitos pero es que usted se merece esas cositas y más y porque tiene que uno uno este traerle el detallito bien bonito a usted para que usted lo debería de guardar para que comprara también sus cositas usted también no pero fíjese que yo me lleno de alegría cuando pues le traigo unas cositas a usted porque la verdad yo sé que usted también necesita poder tener su vestido vaya este si quiere lo voy a sacar una cosita de café vaya sería buena idea también entonces la pena mucha molestia pero voy a estar por aquí chantillo chantillo que no me oye pues mire dice don fausto que que si quiere ir a trabajar dice que él tiene trabajo ahorita ay hombre mire yo trabajando yo que quiero descansar si mire apenas como dos meses que he descansado pero mire chantillo debería de trabajar mire para que tenga sus cositas mire yo no le voy a estar prestando nada ya oiga si usted tiene ahí en vez que tiene allí debería de trabajar para hacer sus cositas no hay solo para trabajar para dónde va pues buenas y usted que anda haciendo aquí pues no no es su hermano ah no fíjese que ha salido ahorita ah usted bien sabe verdad que yo soy la novia de él pero ah si a él ya me había contado de que usted seica que es la novia de él si yo como me quiere llevar bien con usted pues por eso lo venía aquí a buscarme ah de verdad venía a buscarlo y mire pues ese vestido me compruebo de él ese vestido le regaló de él ah que bonito está si bien bonito está ese vestido que le compró él a usted si como fíjese que yo este él pues este me da lástima porque como él ha ido trabajando pues trabajando si pues ese y quizás me compró este vestido usted lo cree bien trabajadora él entonces fíjese que yo no sé qué decirle la verdad que si usted lo cree trabajador buena si mire la verdad yo vine a trabajar ya este no él no andaba trabajando pero si andaba está haciendo otra cosa allí después de yo me voy a ir para para adentro oiga este ahí nos vemos otro día mejor ah este es que mire pues ella es así que es algo enfermita si la verdad este pero bueno bueno de que estoy algo ocupado así que mejor quizás viniera otro día o lo voy a ver mire yo le digo las cosas porque yo no quiero un mal para usted mire pero yo le voy a decir la verdad mire él es un gran huevón él no trabaja mire él no hace nada en la casa no trabaja pues no él es gran huevón él nunca ha trabajado y o sea que el vestido que ando pues y ya me saca el dinero mire pues que yo le presto piso a él pues el pisto que nunca me va a devolver verdad entonces yo le doy el pisto de para que le compre cositas a usted mire yo 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 lo voy a que lo estoy diciendo mire porque porque si a mi hermano y todo va pero pero yo no quiero ver la mala usted imagínese muchas gracias mire yo yo me voy a ir yendo mire y bella que hace usted con él porque la verdad es que él no hace nada pero pero ahí veía usted que hace yo ya me voy a ir bien para los hermanos me voy a ir yendo oiga vaya está bien bueno señor ya viste ya vino ya fíjense que lo estaba esperando porque quiero que me hable usted con la verdad porque hay eso que le puede que me está asustando porque su hermana pues me dijo pues que usted no trabaja fíjense y eso no me está gustando yo que imagínese que ella dice que la ropa que usted me compra a ella le da el dinero y yo no me gusta eso porque usted está quitando el dinero a ella pues y ella con gran sacrificio gana el dinero pues y usted quitándoselo ahí de balde tiene las dos los dos pies y las dos manos para que trabajen pues sí que la verdad este pues si yo no le voy a mentir allí pues dice pues yo no 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 ha trabajado así va pero pero usted sabe de que yo la quiero mucho se levantaba temprano no que a las ocho de la mañana se levantaba y así los trabajadores levantan a las cinco pero mire este yo como lo quiero mucho pues yo voy a hacer el esfuerzo pero yo ya no voy a andar con ustedes no vamos a terminar entonces yo voy a trabajar para que usted pues no le falta la cosita allí pues me promete que va a trabajar entonces yo voy a trabajar allí pues pero para que pues si estemos ahí los dos tiempos y yo quiero que me hablo con la verdad si va a ir a trabajar porque así seguimos entonces pues yo voy a trabajar pero voy a dejar este cualquier cosita y no lo voy a dejar pero si no me voy a llevar este huevo duro ni frijol no voy a llevar la comida si un día es otra cosa y otro día lo voy a hacer otro vaya está bueno entonces sí porque señores de yo de mañana para allá le promete yo voy a trabajar entonces vaya está bien entonces y este no se me envíe un poco así bien ahí sí entonces ya voy a dejarlo está bueno